Congeladora. Tiene una capacidad total de 100 litros y gracias a su sistema de refrigeración, hará posible el congelamiento y la conservación de los alimentos. Además cuenta con control de temperatura, tampón de descongelamiento manual, sistema de descongelamiento, red de metal y cerradura con llave. Ven a Seúl. Te esperamos en Maipú 854 Concepción. Fono 4124 8365 www.seul.cm